La mujer fronteriza es sinónimo de belleza, profesionalismo, fortaleza, resiliencia, disciplina y confianza. La Cabo I Madeleine Sánchez es una fronteriza agnegada que forma parte de la unidad especializada en asuntos de niñez y adolescencia, que además es graduada de docente de primaria, con una gran vocación, la cual ha fortalecido a través de los programas preventivos de nuestra institución, creados con el objetivo de proteger a nuestra niñez y a nuestros jóvenes. Es imprescindible trabajar con los niños, niñas y adolescentes de los centros educativos para el área de responsabilidad de nosotros, de esta manera poder combatir ciertas situaciones que ellos mantienen por su calidad de niñez y por su calidad de adolescente. De esa manera pues hemos implementado programas como Great, en donde se les enseña a ellos a resistir a la inserción en las pandillas. Este programa también les enseña habilidades para la vida y con esto se preparan para poder combatir situaciones violentas dentro de sus salones, dentro de su entorno escolar, dentro de la sociedad a la que ellos pertenecen. Hemos implementado el programa JOCODE, que es Jóvenes contra el Delito, en donde se hace un trabajo más comunado, padres, docentes, estudiantes, y se les enseña pues a cómo combatir también acciones violentas, a que los padres se unan un poquito más para poder prevenir ciertas situaciones que son factores de riesgo a los que los niños se exponen. Y como parte de las funciones de la unidad especializada en asuntos de niñez y adolescencia, Madeleine Sánchez recorre los diferentes centros educativos brindando seguridad vial a los estudiantes, previniendo así accidentes de tránsito o minimizando efectos colaterales durante la entrada y salida a los planteles. Que nosotros tenemos que realizar diariamente una vez comience el año escolar, toda vez que tenemos una gran población estudiantil en casi todas las escuelas de nuestra área de responsabilidad, y pues nos corresponde salvaguardar la vida de todas las personas que, los peatones que ingresan y salen de los centros educativos. Por otra parte, tenemos al cabo primero Diana Berrugate, quien labora en el Departamento de Seguridad e Instalaciones. Ella recorre a diario las calles de Arianitas, brindando seguridad a los pobladores. Diana es una orgullosa emberá, oriunda de Boca de Tigre, un pueblo de Arianita a las riberas del río Chico, quien conserva la cultura intacta en sus genes, y nos pone de manifiesto la hermosura de la mujer fronteriza. Mujer, eres hermosa, tienes un valor, empodérate, me siento orgullosa de ser fronteriza. Fronteriza, eres una mujer de valor, realmente excepcional. Me siento orgullosa de ser una mujer emberá. Mujer, eres hermosa, tienes un valor,